Dicen que sabías engañar más de una vez Que no notaría que había otro que no ¿Para qué esperar confianza de ambas partes a la vez? No supiste responder ¿Por qué suponías que yo iba a volver? ¿Para qué gastar el alma de una pobre sin querer? No sé cómo aún buscabas la atención de otra mujer ¿Qué tontería no lo merecía? La despedida me cambió la vida Ni siquiera te culpaba, te pensaba todo el día Aunque enseguida me veía tranquila La nueva herida estaba escondida Ni siquiera lo dudaba, me ocultaba la salida Dicen que aún no estaba lista para comprender Hasta que perdí la calma cuando te volví a ver No me pude contener No me pude contener Y creías que yo iba a volver ¿Para qué gastar el alma de una pobre sin querer? No sé cómo aún buscabas la atención de otra mujer Ya se sabía que lo merecías La despedida te cambió la pinta Ni siquiera te ocultabas Ni temblabas todavía Aunque enseguida me veía tranquila La nueva herida estaba escondida Ni siquiera lo dudaba, me ocultaba la salida Ni siquiera lo notabas Y iba a ser tu último día Para qué esperar confianza De ambas partes a la vez No supiste responder